Amigos, bienvenidos nuevamente a un video para este canal. El día de hoy tenemos unos invitados especiales aquí con nosotros. Vamos a hacer pan. Les vamos a enseñar aquí a unas personas que son africanos de Cabo Verde. ¡Ay, no está grande! ¡Tarad! Unas personas que son de Cabo Verde, ellos van a aprender a hacer pan con nosotros y vamos a ver cómo se hace el proceso desde inicio hasta que el pan ya está como tal en la mesa para comer con cafecito. Y pues nada, espero que les guste este video, acompáñennos y pues diviértanse. Entonces, estamos con nuestros amigos. Si vos se quise decirse un nombre, señor... Carlos. Carlos. Junior. Sí. Ellos son de aquí, de África, de Cabo Verde, y vamos a aprender a hacer pan. Ahorita están revolviendo aquí. Junior está revolviendo la mistura de todo lo que es el huevo, el azúcar, la sal y la levadura. ¿Y ahora sí con las manos? ¿Podemos mezclar todo con las manos? Ah, sí. Exactamente. Todo, todo. Todinho. ¿Esa ya? Sí. Ahora comienza a misturar todo. Sí, apretar, que se mezcle. Exactamente. Apanhe todos los ingredientes que están las orelas. Exactamente. Porque precisa de la leche. Ok. Con cuidado, ¿eh? Está un poco quente, ¿eh? Está bien. Así que vamos a hacer, agarra y presiona así. ¡Guau! Y presiona, ¿sabes? ¡Guau! Este es uno. ¡Falz! ¡Falz! Ya está bueno o no. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Nada más. Un poquito. Ya estoy muy tembífero en colocar. Exactamente. Ahora, ¿viste puedes hacer testes si está bueno o no? Ahora, ¿viste, ¿viste, físte? ¡Fa-fá-fá-fá-fá-fá-fá-fá-fá-fá-fá-fá-fá. ¡Viste, físte, físte! ¡Viste, físte, físte! ¡Viste, físte, físte! ¡Viste, físte, físte, físte! ¡Viste, físte, físte! Ahora voy a testar esta mistura homogénea, si realmente está buena o no. Si, ahora que está buena. Sí. Déjame ver, un poquito, ¿só? Ok. ¡Guau! Está una delicia, ¿ví? Sí. ¡Guau, gusté! No, no, no sé si falta un poco de azúcar, ¿no? No, no, parece que, no sé, bebé. ¿Y vos crees que está un poco simple, no? Sí. Sí, ¿verdad? Pues, quiero experimentar. Sí, ya experimenté. No solamente que tenemos que... Posso ver que el producto financiero es bueno. Está una delicia. Sí, está muy delicioso. Está muy delicioso. Y dime, 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 ¿qué le vamos a hacer? ¿Piquet? Sí, voy a hacer una bola. Voy a hacer una bola. Exacto. Porque vamos a dejar reposar un bocadinho de tiempo. Exacto. Ahora vamos a hacer una crema pastelera. Aquí con nuestros amigos nuevamente. Él está apuntando todo lo que está... Lo que está acontecendo aquí. Pusimos ahorita agua, azúcar y una clara yema de huevo. A ver si no nos equivocamos. Posteriormente le vamos a echar la leche y la maicena, a ver cómo nos sale. Pero pues nada, aquí estamos tratando de ser cocineros buenos profesionales. Sí. Sí. Destapa. Destapa. ¿Toma nota? Destapa. No, no, no. Destapa ya. Y vos decís, sienta más. ¿Cómo bien? Sienta. ¿Cómo está? Está muy gordito, como Carlos. Sí, ya siente más. Hay una cosa. Cuando hacemos muy tenos, lo que yo faço es partir. Sí, no me diga. ¿Para qué? Para que me tenga espacio, porque este es todo mi espacio. No me diga. No encaje. Como bolo. Aquí, así, no, 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 no con filo, sino así. Sí. Para separación. Con separación. Agarro un bocado de esto y ponlo en la mesa. En este, vas a ir con él. ¿Y con encima de ahí? Porque ahí está más, más rígido. Ah, vos ahí sí. Ajá. Porque acá va a ficar la mesa de aquí. Sí, este, este un poco, está fraco. Está fraco. Y vos así. Así, el señor va apagando fuerza. Exacto. Exactamente. Y no, trate de bajarnos en la mera orillita, para que vos aproveches toda la masa. Así. ¿Pues eso? Y giro. Ah, no. Aquí. Pasa, pasa muchas. Todas las que pueda hacer. Cuanto más pequeño me lo hago. O sea, lo más junto que pueda, puede ser. Exacto. ¿Y giro? Giro, giro. Ya. Ah. Buena, buena, buena. ¿Vocé consigue? Ya está. Yo voy a conseguir hacer. Eso. Sí. Y entonces, después de que ya les ayudamos aquí nuestros amigos a hacer la masa, que ustedes ven que está ahí, ya vieron que él ya la amasó, ya la aplastó. Ahora está haciendo las, las, el pan como tal. Ese es su molde. Nosotros hicimos un vaso y lo recortamos a la parte de arriba para que pudiéramos, este, hacer bien las bolitas de esas. Entonces, para poder coser todo eso que están haciendo ahí los amigos, ahí ya tienen, Carlos ya tiene sus bolitas hechas. Vamos a utilizar un sartén para, para este, para coser. Vamos a necesitar aceite adentro y después del aceite vamos a poner los que están, los que hizo ahí el, el joven Carlos, que son las buenas, las que están allí. ¿Un poquitín? ¿Así está bien? O, otro poquitín. Ah, está bueno, está bueno. Mira amigos, les salió bonito su padre, ya el joven. ¿Estos son todos los que se dieron? Sí, sí. Ah, este pequeño. No, no, mamá, es lindo, pues, pues, de casa. ¿Este pequeño? Yo voy a comer este pequeño ahí. Sí, sí. Vamos a hacer más. Bueno, pues, el aceite ya lo pusimos a calentar. Ya se está calentando. ¿Más? ¿Otra? Ahí tu más. ¿Otra? ¿Cámen cinco? ¿Cin, güey, güey? Sí. Entonces, vamos a comenzar a echar ahí los panes de ahí. ¿Qué? Ah, no vamos ni. ¿Ainda puede, 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 puede ficar más? ¿Está bien? Sí. Mi hijo está ahí. ¿Puedo poner esto? Exactamente, ya tengo que dar vuelta. Me quedó muy bien. Ficó muy bonito. Me quedó muy bueno y muy fraco. Va a ser muy delicioso. Vamos a probar el pan. Ya está, ya le rellenamos de esto. Ya tiene pan allí. Ya está relleno. Y ahora aquí va. Es impresionante. Es muy bueno. ¿Pau mexicano? ¿O me llevo el Pau del Mundo? Colocamos. Olé así, ya está. Ah, sí, sí. Es verdad, yo creo que ya está. Ya está. Ya que estamos terminando de hacer el pan. De hacer la crema. Cocinero estrella. Carlos. Ahí ya está preparando un café. Un salvicino para... Muy bueno Memo. Muy bueno. Bien. Ya, pues ya puede tirar eso. ¿Sí? ¿Puedo? Sí, ya, ya. Tire todo boludo. Exactamente. Amigos, ya terminamos. A ver. Pues amigos, ya terminamos de hacer nuestro pan. Y ya está. Los ayudantes, los aprendices no hayan sentado. Bueno, ya terminamos de hacer el pan hecho. Y ahora estamos a... Comer un. Estas son... Los panes. Ya está. ¿Qué es? ¿Cómo, cómo haces aquí estar el pan? ¿Vos sé qué haces el pan? Sí, sí. Yo participé, yo participé en todo el proceso. Y ahora voy a participar en el proceso más importante que comer. Sí. Júnior. Ya, ya te metí. Ya te metí. Ya te metí. ¿Ya te metí? Sí, ya te metí. Yo creo que a la París ya está aquí, ya está. Ya está muy delicioso. Sí, sí, sí. Yo estoy con agua en la boca para experimentar. ¿Cómo hace menos y se le? Vamos. ¿Entó? Sí, vamos comer. ¿No? Sí, igual. Ten un sorpresa dentro. Wow, sorpresa. No, no, abre. No, 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 no. Proteste, proteste. Wow. Wow. Sorpresa. A ver. Un tubo. Un tubo. Sí. Sí. Él ya testó. Y usted no va a comer, ¿no? No. Está muy bueno. Está muy bueno y creo que hicimos buen trabajo, ¿no? Hicimos buen trabajo. Hicimos buen trabajo. Hicimos un cumple. Hicimos un cumple. Hicimos un cumple. Espero que les haya gustado el video. Conozcan a nuestros amigos. La equipa más completa del mundo. A nivel de la pareja. Cuídense mucho. Saludos. Adiós. Adiós.